¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo. Y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. Yاذ... Y ustedes concaten de exhibition de music Absolutely, no se olviden de成ote, los que me démontECTan aquí A ver olarak que momentito esta Link que tu tienes las medidas correctas Oooo te echo 90, 99, 90 Y�Bri... Jebri yo soy con mi lado, con el calentio que mejor o no, yo soy el que este nunca normal, el chiquitito. Aquí, apuntarlo un momentito Si, está bien, ¿no? De medidas, más o menos Ahora sí, ahora sí Hijo, vamos a la escuela Ok Ya, niños, ya Es que estamos perdiendo tiempo Ustedes son los que corrompen Todo, ya, eh Tengo chiches Ay, no entro por la... Guate, está bugueado Gordo Ya está grabando la tonta Exacto, todo este pantalla en negro, chicos Vamos a ver lo que pasa ¡Caca, pedo, pish! ¿Por qué sales corriendo? ¿Qué estás haciendo? Me vas a regañar, me puse tu ropa Me quedó loco También te puse tu ropa Por el cabello Exacto Es que traía la peluca en ti Oye, este programa está muy bonito Sí, es de princesas Sí Es de princesas Es de pre-X Sí, por qué no, míralo Sí, mira, se está desnudando ¿Qué? ¿Se está haciendo qué? Adiós ¡Lin, ¿qué estás viendo? ¡No! Wtf, yo no estoy viendo eso ¡Están locas! ¡Se llama Las Crónicas de Locas! ¡Lin! ¡No, yo estaba viendo Barbie Fenitopia! ¿Qué está haciendo? Mamá, has visto que Lin está viendo cosas sucias Sí, ya sé No es cierto Señora ¡Lesslie! ¿Ha visto a Lesslie? ¡Permón! Me dice señora Que yo no O sea, está bien Está bien que seas más pequeña que yo Pero seguimos siendo amigas, ¿sabes? No soy más vieja que todos Ya Ya, pues nada Bueno, voy a seguir viendo el programa favorito de Por las noches Ya ves que si era él Y me echan la colita ¿Quién? Yo no he sido Ha sido Dani que estaba aquí Con el chavo ¿Qué quieres que te diga? Déjame ver esas cosas Que Morita no puede ver ¿Pero qué ha sido Dani? ¿Qué ha sido Dani? Que ha empezado él y dicho ¡Ah, pues mira, está bonito! Dani, ¿qué onda con tu cara? No, ok ¡Oh! ¡Te está desvistiendo! ¡No seas... ¡No seas cochino! ¡Y no seas como... ¡Como tivo! ¡Que yo no le estoy en la puerta! ¡Vale! ¡Que quiero verle sin pelo! ¡No seas como... ¡No seas como tivo! Y le voy a poner en el título Veo a Dani desnudo Ese cuerpo serrano que tiene Quiero vérselo todo Pero es que no te digo ¿Qué eres? No sé qué es ¡Glim! Es un ancho malo ¡Glim! ¿Qué? ¿What? ¿Por qué estás con Dani encerrado? No, Dani no está aquí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No está? ¿No es incierto? No No, no está ¿Cómo que no? Pero si yo lo manejo Como si fuese mi... Cerrémos esta puerta ¿Qué suena? No sé qué está pasando fuera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A la madre! ¿Cómo las he hecho? ¡Glim! ¿Qué pasó? ¡Me quiere matar! ¿Quién está tirando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¡Es Diosito! ¡Es Zeus! ¡Es Zeus que está enojado con nosotros! ¡Es Dani! ¡Es Dani! ¡Dani! 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 ¿Dónde está Dani? ¡Ahí atrás! ¡Dani! 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 ¡No! ¡Dani! ¡No empieces! ¡Dani! ¡No empieces! ¡No es Dani! ¡No es Dani! ¡Es Dani! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Es Pancra! ¡Está ahí arriba! ¿Es Pancra? ¡No! ¿Dónde está? Yo lo vi. Yo lo vi arriba del hospital. ¡Mira! 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 ¡What the fuck! ¡Son los dos! ¡Está! ¡Está! ¡Está es mi vestido de Pancra! ¡Ah! ¡No es Pancra! ¡Abuelo! ¡No es Pancra! ¡Abuelo! ¿Qué estás haciendo? ¡Abuelo! ¿Qué es ahí? Vamos a ver qué está haciendo. Está haciendo los gestos con las manos. ¡Mam! ¡Ah! ¡Me dejó a un corazón! ¡A mí me mató! ¡No! ¡Ay! ¿Pero por qué apareció aquí? ¿Qué es esto? ¡Hola! No tengo ni idea, pero... ¡Pero por qué apareció aquí! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ay! ¡No me caí tan bien tonta! ¿Desde cuándo se convirtió este video? ¿Cuál eliges tú? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Cálmese! Pues... ¿Dónde están? ¡No te vayas a esperar a mí! ¡No te vayas a esperar a mí! ¡Qué me mata! ¡Cuántas horas tienen, Lili! ¡Ya está! ¡Cálmese! ¡No vayas allí! ¡Eh! ¡No! ¡He dicho que no vayas allí! ¡Pero tenemos que ir! ¡Porque mi abuelo algo le está pasando! ¡Estás descontrolado! ¡Abuelo! ¡Estás enfermo! ¡Para ya! ¡Abuelo! ¡Qué te pasa, tonto! ¡Abuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dice que tiene que... ¡Sus pastillas! ¡Que le tiré la mañana y lo dejó el loco! ¡Ay! ¡Que te quiero que le hagamos un elemo! ¡No! Lo que pasa es que el portal Está descontrolado ¿Qué le pasa? Espera, chicas, que le hice algo al abuelo ¿Qué le pasa con el portal? ¿Por qué está descontrolado? Está loco, está descontrolado Se prendió solo y salió un libro diciendo ¡Se metió en un huevo! Es el nacimiento de algo nuevo, chicos ¡No! ¡Cálmense! Espérate, abuelo Sigue contándonos qué pasó Es que el portal se volvió Se encendió solo y loco Y salió un libro ¿Un libro? De alguien, sí, sí, sí De un libro que está mal escrito ¿Por qué hay un miedo? Déjalo, corrijo yo ¿Por qué dice Morita? O sea, soy yo misma Morita, ayúdame a secuestrarme, ayúdame ¿Por qué dice que yo estoy sequestrada? Sí, es que la nota va para ti No, no, no Dice que le ayudes Dice Morita, ayúdame ¿Pero qué le envió? ¡Le envió mora! ¿Mora? Morita Me secuestraron ayer donde rápido Jaja, los quiero Jaja, les quiero O sea, los secuestran No hay más Gracias por apagarse este Es que está loca Bueno No, mira ¿No hay más páginas? No, no hay más páginas Pero Estaba aquí De repente comenzó a hablar el portal A ver, Lin, Lin, ven Ven, Lin Venga todos Venga Tenemos que ir, abuelo Y tenemos que rescatar a Mora Y no No podemos dejar Yo no puedo ir Tú no, ¿por qué? No, porque si no Si yo voy Ah, es que está muy descontrolado el portal Y tienes que quedarte aquí Sí Haciendo que no se cierre Y no Yo me meto, chicos Yo me meto Ok, vamos, vamos, car Vamos, vamos Tenemos que encontrar ahí Por ahí vamos a encontrar a Lin también Y a Dani Ojalá, si no les pego la... ¿Por qué estás aquí del niño? Me empujaron ¡Lin! Pero, pero Pasa por el portal otra vez Lin, tenemos que volver Esta dimensión no es la que tenemos que ir Sí, vámonos ¿No? No, Lin No, pero ¿qué es esto? Es este monstruo ¡No! ¡Vamos a seguir! ¡Far! ¡El portal! ¡No! ¡El portal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, mira! ¡Hola! ¡Hola, Lin! ¿Vamos de nuevo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Vamos a la otra dimensión ¡Ven! ¡Ay, man! ¡Casi me muero! Vale, Lin, corre Tenemos que salvar a Mora Deja a los otros ahí ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven, Lin! ¿Aquí nos tenemos que meter? Sí, Lin Entra, entra La cuenta de tres Vale, tres Dos ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ya salimos! ¡Ven! ¡Levántate, levántate! ¡Ya estamos en la otra! ¿Qué ha pasado? ¿Esto sabes de esta dimensión? No Es la dimensión de Mora Es la dimensión de Mora ¿Temora? Sí ¿What? ¡Temora, Mora! ¡La que yo conozco es Mora! Sí, bueno, no es... No es como... O sea, digamos que... Pues está en una dimensión... Sí, es la de Mora Pero si esto es igual que... Sí, ya lo sé ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! Aquí está un señor ¡Sí, déjalo ahí! ¿Un señor? ¿Dónde hay un señor? ¿Qué te pasa? ¡Vaya, tío! Ya me sentí a salivar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ana! Se están escuchando un montón de explosiones, ¿eh? Sí, 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 algo está... ¡Es Mora! ¡La que están secuestrada! ¡La deben estar torturando! ¡Vamos, chicos! ¿Cómo que la están torturando? ¡Vamos, señor, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Lin! ¡Me estás disparando! ¡No te quedes! ¡Te puedes morir! ¡Y si te mueres, te quedas en esa dimensión! De hecho, se ha muerto. Se ha muerto. ¡Tenemos que seguir sin el... ¡No voy, Ana! ¡Lin! ¡Ya está, Link! ¡Win! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién es ese señor? Porque tiene lag y tiene bugs. Porque... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mora! ¿Dónde está? Está acá arriba. Está aquí arriba. Me ha parecido verla. Sí, sí, sí. Por dos. A mí también me pareció verla por aquí. ¡Sube, sube! ¿Quién es ese señor? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Dónde está? ¿La veo? ¡Mira! ¡No la veo! ¿Pero qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿No es eso, Steve? A ver. ¡Ay, no! ¡Mora, ¿dónde estás? ¡Mora! ¡Mora! ¡Hola! ¡Mora! ¡Hola! ¡No, no hay nadie aquí! ¡No hay nadie aquí por dos! ¡Aquí debería estar! ¿Dónde está? ¡Mora, ¿dónde estás? ¡Ah, ahí está! ¿Cómo aparece de aquí? ¡Era esa cosa que la estaba invocando! ¡Y ahora la traigo! ¡Mora! ¿Qué le has hecho? ¡Mora! ¿Qué le has hecho? ¡Mora! ¡Ey, chicos! ¡Por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Estoy secuestrada! ¡Estoy secuestrada! ¡Y ese monstruo de ahí que estaba ahí atrás! ¡Ya lo mataron! ¡No, no, no! ¡Sí, ya! ¡Pero si tiene un arma! ¡Mira una cosa gigante! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Anda! ¡Corre, corre! ¡Mora! ¡Mora! ¡Corre! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Vamos, corre! ¡Mora, mora! ¡Mora, mora! ¡Mora, mora! ¡Morra, mora! ¡Muchiquita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Vale, mora, ven! ¡No! ¡Ya, por favor! ¡Sí, vamos, mora! ¡Corre, por favor, mora! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Oye, ¿cómo se vuelve de aquí? ¿Cómo se vuelve? ¡Venga! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos por donde hemos salido! ¡Vengan, corran, corran, corran! ¡Oye! ¡Ay! ¡Corran, chicos! ¿Dónde están? Tío, pero por... ¿Dónde están? ¡Escuchame, eh! Si esto fuese... No sé que ya estaríamos muertos hace rato. ¡Ya lo sé! ¡Va a volar de aquí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cora, síguenos! ¡Ahí está bien! ¡Yo lo sigo, lo sigo! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, por qué me pegan! ¡Ay, ay! ¡Ey, mora! ¡Escuchame! ¡Espera, hay que apagar el portal! ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apaga esta cosa? ¡Ahí está! ¡Ya está, ya está, vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! Escuchame. Aquí nosotros te vamos a proteger. ¿Quieres ser mi hermana gemela y quedarte a vivir con nosotros? ¿De verdad ustedes creen que pueda hacer eso? ¡Sí! Aquí nosotros te vamos a querer. ¿Verdad, chicos? ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! Aquí vas a estar muy bien. ¡Sí! Y vas a ser mi hermana y vas a vivir conmigo. ¿Quieres hacer eso? ¡Sí, sí quiero! ¡Quiererme con ustedes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues vamos, ¿no? ¡No, no, no! ¡No voy a hacer eso! Bueno, ahora somos dos personas con el mismo arco. ¡No! 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 ¡Te quiero mucho, hermanita! ¡Eres la mejor hermana gemela que tengo!